Riqui la golpe se morfo de contragolpe Una tricota y hoy esta en la picota Quise arrancar con River boca a boca River Pero un Balvin hoy en fonda sigo ni Weaver El Pipes River Cambio de tema y me sumerjo en Cristóbal Porque Colón es más que un equipo de Fobal Homenajemos en el día de la raza Al genocida que al llegar a nuestra casa Al indio arrasa Decís que soy un genocida y sin embargo Te vas a punta el fin de semana largo Logre viajar tras empomarme a la reina Detesto más al desgraciado que me peina Que al patodeina Pues tu espejito de color está muy sucio Vos le afanaste la primicia a Vespucio Engaño y muerte para el indio fue tu combo Tras tu llegada cruel Cristófalo Colombo Se armó quilombo Se armó quilombo Reconóceme que inventé el mapamundi Mándale un beso al político Raimundi Solta María Tras la pinta de una niña Nos escondieron a este ave de rapiña Le apiña Entre líneas